Hola, soy Mika Coronel, espero que les guste mi video Siéntelo, del reja y el flecha Le pegó de cheto y la bailó peor hasta morir Move la rocha y con su manera de vivir Andale, silentice, que mata y cumbia Para que las pipitas, muémosle a la burra Dale, torrita, dale, ven y meñame Si sabe que le echamos, te recabe Andale, silentice, que mata y cumbia Para que las pipitas, muémosle a la burra Dale, torrita, dale, ven y meñame Si sabe que le echamos, te recabe Y muévelo, siéntelo, que te encanta Y muévelo, siéntelo, que te encanta Y ahora suena El reja Y le regas Y otra vez Especha Escúchate Y mira como se menea cuando vas a hacer del rejabal En un ramo de calor Los negros vamos, los negros nos tomamos un par de jarra Y con la salud nos va a girar Le pegó de cheto y la bailó peor hasta morir Move la rocha y con su manera de vivir Andale, silentice, que mata y cumbia Para que las pipitas, muémosle a la burra Dale, torrita, dale, ven y meñame Si sabe que le echamos, te recabe Andale, silentice, que mata y cumbia Para que las pipitas, muémosle a la burra Dale, torrita, dale, ven y meñame Si sabe que le echamos, te recabe Y muévelo Siéntelo, vamos, desde el altar Y muévelo